¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, el primero de la New York Comic Con del 2022 que me llega. Tengo otros de esta convención en camino, pero parece que recién para mediados o final de noviembre los puedo llegar a recibir. Así que bueno, de momento le toca el vistazo a este Goku Ultra Instinct, señal. Esta figura trae el sticker compartido, fue compartido con Hot Topic. Por el lado del blister podemos ver que es un blister doble que cubre ambos lados. En cuanto a la figura podemos ver que es una auténtica barbaridad. Puede parecer simple la pose de Goku, pero con todo lo que acompaña y el acabado metálico es una locura. Además de eso podemos ver que la postura no es muy simple que digamos, está en una posición de que avanza con un pie hacia adelante. Si vamos a buscar algo simple, simple es el Goku Ultra Instinct regular, que no tiene ningún efecto o aura que acompañe por ejemplo. Está ahí Goku paradito con el torso al aire y no hay mucho más. Pero bueno, son detallitos para agregar en estos dos vistazos. El tono de pelo se nota que no es un plateado por ejemplo como el de los ojos. Esto es básicamente por ser la versión señal, ¿no? Que sería la fase anterior hasta llegar a ese plateado completo. Todo el detalle con acabado metálico lo tiene en el pelo, los ojos y las cejas. Todo lo demás es pinturita normal. En cuanto a la base con esta onda de poder, la verdad que está increíble, tiene un efecto así medio traslúcido. En cuanto a la ropa y el pantalón podemos ver que tiene rascaduras, o sea, tiene trozos rotos. Después de eso no hay mucho más para agregar. Las típicas botas de Goku, las muñequeras azules. Realmente es muy muy bonito. Déjenme saber en los comentarios qué les parece a ustedes esta figura de Goku. Ahora sí no tengo mucho más para agregar. Yo con esto me voy despidiendo. Un saludito para todos y hasta luego.